Hola, buenos días. Cecilia, ¿sabía que estamos en el punto más limpio de la Comunidad de Madrid? La vista está, mira. Estamos aquí rodeadas de montañas y todo. Estamos fenomenal. Y estas son tus vistas diarias. Sí, es verdad. Qué suerte tiene, Cecilia. Muy vistas, hija. ¿Y de contaminación usted lo nota cuando baja a Madrid y sube? Pues sí. ¿En qué lo nota? Jolines, pues en que hay veces que va así, hay como una nube por arriba. La boina. La boina que llaman. La boina, ¿eh? Aquí no tenéis boina, ¿no? Alguno. Alguno la lleva todavía. Pero boina de contaminación, digo que aquí tenéis un cielo azul maravilloso, Cecilia. Estaban teniendo de boina de los hombres, porque iba a decir que aquí ya no llevan boina tampoco. Cecilia, ¿y usted sabe lo que es el ozono troposférico? No. ¿No? ¿Para qué te voy a engañar? Pues es que aquí tenéis ozono troposférico. Sí, y eso, pues dime tú qué es. Pues son unos gases que no son tan malos como los de los coches, pero son un poco rengulín. Yo de momento sí, no he notado nada, no lo sé. Luego más adelante. Buenos días, caballero. ¿Usted sabe que vive aquí en el Atazar, en el punto más limpio de la Comunidad de Madrid? Ah, bueno, eso yo no lo sé. ¿Cuántos años tiene? 94. Madre mía, claro, calidad de vida respirando este aire no me extraña. Es lo que tenemos de bueno, que se respira bien en el pueblo. Eso sí, le vienen muchas motos, ¿eh? No sé si sabéis que estáis en el punto más limpio de la Comunidad de Madrid. No lo sabíamos, pero lo estamos disfrutando un montón. Oye, ¿y vuestras motos? La última versión anticontaminante. ¿Y por qué no contaminan? Las que menos contaminan. ¿Dónde vivís vosotros? Yo en Madrid. Hombre, no tiene nada que ver. O sea, la tranquilidad y lo a gusto que estás aquí, el aire que respiras, no tiene nada que ver con el atasco de Madrid. No, no tiene nada que ver con el atasco de Madrid.